Vamos a meternos en un tema más que interesante, más que interesante, que es hablar del Parkinson, porque hoy, hoy 11 de abril, es el Día Mundial destinado a recordarnos características de esta enfermedad. Estamos ya mismo con Fabián Kremaski, quien es médico neurocirujano especialista en esto. ¿Cómo va Fabián? ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por visitar. Buen día. La Organización Mundial de la Salud declaró este día, 11 de abril, como el Día Mundial del Parkinson, en conmemoración justamente del aniversario de quien describió rasgos de esta enfermedad. ¿Cuáles son los rasgos que se describen hoy? Bueno, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por ciertos síntomas motores, aunque también tiene síntomas no motores. ¿Qué significa esto? Lo que la gente más relaciona es el temblor, pero curiosamente, hasta el 24% de los pacientes con la enfermedad de Parkinson no tienen temblor. Y muchos temblores no son enfermedad de Parkinson. Entonces, lo que primero hay que llevar la tranquilidad de que no todos los temblores son enfermedad de Parkinson. Para el médico, lo más característico es la lentitud de los movimientos, algo que se llama bradicinesia. Sin bradicinesia, que es un signo que a veces al paciente no se lo decimos porque después va a decir, ah, yo tengo tal cosa, entonces eso lo tiene que ir y ver el médico. La lentitud, a eso se le suma la rigidez, el temblor, en la mayoría de los casos, un temblor especial que generalmente es en el reposo, a diferencia de otros temblores, y cierta inestabilidad en la marcha. Esos son los trastornos motores. Doctor, cuando dice cierta lentitud, ¿es la función motora, digo, lo que permite caminar? ¿O está bien a levantar un brazo, al querer tomar algo? Exacto, al abrir y cerrar la mano, al caminar, por ejemplo, ciertos movimientos sutiles, el balanceo de los brazos al caminar, eso hace que el paciente no lo relaciona muchas veces con la enfermedad, sí con el envejecimiento normal, que todos nos enlentecemos. Lo que más le llama la atención al paciente es el temblor, y eso es lo que lo lleva a ir al médico, y ahí el médico es el que determina, el neurólogo clínico es el que determina si ese temblor, junto con otras cosas, como esto que dije de la braicinesia, que es esta lentitud particular, va a ver si es un síndrome parkinsoniano o parkinsonismo. ¿Qué es un síndrome? Es como decir síndrome febril. Pero el síndrome febril puede ser por meningitis, puede ser por un absceso, puede ser por un catarro. Entonces el neurólogo va a decir, bueno, ¿tiene un síndrome parkinsoniano? ¿Por qué? Porque tiene braicinesia, más temblor, más rigidez, más inestabilidad. Pero es como decir, si no tiene fiebre, no tiene síndrome febril. Si no tiene lentitud, no tiene síndrome parkinsoniano. Entendamos síndrome parkinsoniano como un gran paraguas, debajo de lo cual hay 80 enfermedades. Una es la enfermedad de Parkinson, después está la enfermedad de Farr, la de Halleborg en Spatz, la de Wilson, que son distintos síndromes parkinsonianos. Por eso es tan importante concurrir al médico, no googlear, no autodiagnosticarse, sino ir al neurólogo clínico. ¿Y los olvidos, doctor? Esas pequeñas lagunas que... Los tenemos todos. Los tenemos todos, pero que a veces uno se asusta porque dice, ¿cómo puede ser que quiero decir la palabra vaso y no me sale el momento? Sé lo que es y después sale o no me sale el nombre de un artista famoso y lo tengo en la punta de la lengua. Y es algo recurrente. ¿Cuándo preocuparse entendiendo que uno vive inmerso en todo lo que implica el estrés? Perfecto la pregunta. No es lo más característico de esta enfermedad. Olvidos benignos tenemos prácticamente todos. Yo siempre leo a los pacientes, mire, si usted va a un jardín de infante, un niño se olvida la mochila, el guante, la... Y no va diciendo, mamá, te voy a ir al pediatra a ver si tengo Alzheimer. No. O sea que tenemos olvidos benignos durante toda la vida. No es lo más característico de la enfermedad. Y vos comentaste algo característico. Es decir, me preocupo porque me olvido de las cosas. Sí. Me voy a olvidar más. Mientras más me estresen, más me voy a olvidar. Entonces se empieza a hacer un círculo vicioso. De vuelta, los olvidos esporádicos los tenemos todos. El problema es cuando ya los olvidos son más manifiestos, cuando se acompaña por otras cosas, como por ejemplo, trastornos conductuales. Pero eso no es característico de la enfermedad de Parkinson, sobre todo al estadio inicial de la enfermedad. Tal vez más adelante, porque ahí ya se empieza a mezclar otras cosas con el envejecimiento, pero no es lo precoz. Bien. Ahora, cuando un paciente se da cuenta, y quiero... porque entiendo que es degenerativo y esto va en aumento, lamentablemente. Sí. Pero cuando esa primera alarma o señal, ¿dónde tengo que estar como la persona que puede decir que para acá está pasando algo? Y el familiar o la gente que está alrededor, que por ahí son las que se dan cuenta tal vez antes que ellos, que algo está pasando. Eso nos pasa muy frecuentemente. Lo que voy a decir es que a veces no viene el paciente, viene el familiar que lo trae. Porque él dice, mira cómo está temblando, se le caen las cosas. Por supuesto que el temblor es un motivo de consulta. Es un motivo de consulta. Después, como dije recién, el médico determinará si es o no algo relacionado al Parkinsonismo. Pero como no todos tiemblan. Exactamente. La familia generalmente se da cuenta, por ejemplo, la cara tiene menos mímica. En lo que nosotros le llamamos la cara, la fase de jugador de póker. Porque pierde expresión. Pierde expresión. Bueno, lo que te decía, el balanceo, a veces la inestabilidad en la marcha. El tema es que es muy difícil el diagnóstico inicial. Cuando el paciente, hablemos de él, lo que nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes en la Facultad de Medicina en la de CUDO. El paciente, esto que dije del temblor, la rigidez, la bravicinesia. Cuando llega eso al consultorio, el paciente del libro, la enfermedad empezó 10 a 15 años antes. ¿Tanto? Tanto. Entonces, gran parte de la investigación actual se centra en buscar cuáles son los signos o síntomas precoces. Y uno de esos, por ejemplo, son ciertos trastornos específicos del sueño. Que se llama la actuación del sueño REM. ¿Qué es esto? El sueño REM es el que nosotros soñamos. Cuando yo sueño que me fui de viaje, es el más profundo. La actuación, ¿qué significa? Si yo estoy soñando que boxeo, boxeo en el sueño. Si yo sueño que voy caminando, voy caminando. Ahora, el mes que viene, invitamos nuevamente a la doctora Birgit Hall de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Que es la presidenta de la Federación Mundial del Sueño. El sueño, justamente antes de la pandemia, en marzo del 2020, vino acá a Mendoza y habló esto de las características del trastorno del sueño en la enfermedad de Parkinson. Y ahí va gran parte de la investigación, de diagnosticarlo 10 años antes. Mucho tiempo. Lo que pasa es que es tan inespecífico los síntomas previos hasta que aflorece la enfermedad, que bueno, no es fácil el diagnóstico. Bueno, para seguirte y entender, lo que acabas de decir es, cuando ya la enfermedad florece es porque arrancó 10 años antes. Exactamente. Eso es lo que se cree. 10 a 15 años antes. Doctor, decimos que la enfermedad aparece. Mi pregunta es si se adquiere o se despierta porque genéticamente estaba allí y algo lo despertó. Buena pregunta eso. La enfermedad genética, genética, es alrededor del 10 al 15%. O sea, genética, ¿qué significa? Que se hereda en grupos familiares muy específicos. No es lo más frecuente. Lo más frecuente es la aparición esporádica. Se le relaciona mucho a los pesticidas la enfermedad de Parkinson. Sí. Pero no sé, eso es una de las poquitas cosas que se sabe que el uso inadecuado de pesticidas lleva a la enfermedad de Parkinson. Pero todavía no se sabe muy bien qué otras causas, así como decirlo, por ejemplo, tabaco, enfermedad respiratoria. Pesticidas sí se relaciona mucho con la enfermedad de Parkinson, pero todavía no tenemos. La genética del Parkinson es muy compleja, es extremadamente compleja. De hecho, hay neurólogos que se dedican exclusivamente a la genética del Parkinson. Escuché hablar de algo así como la colocación o la posibilidad de la colocación de un marcapasos neuronal, ¿puede ser? ¿Estaría dentro de las novedades eso? En realidad, eso yo lo vengo haciendo acá en Mendoza del año 2008. Que fue el primero que lo hizo en Mendoza. Eso se llama estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda la desarrolla un médico francés, Alain Benavid, que ha sido candidato al premio Nobel de Medicina por este desarrollo en la década del 80. Y consiste en la colocación de dos electrodos en zonas específicas de un circuito neuronal conectado a un marcapasos. Por eso a veces se le llama el marcapaso cerebral. Entonces, eso tiene la finalidad de regular el sistema neuronal que está desregulado por la disminución de una sustancia química que se llama dopamina. Vos mencionaste una palabra muy interesante que es neurodegenerativo progresivo. Neurodegenerativo significa que algunas neuronas en ciertas partes específicas del cerebro van muriendo. Al morir, dejan de producir una sustancia que se llama dopamina, que es la que regula el movimiento normal, la fluidez, todo lo que nosotros sabemos. En ciertas zonas que forman circuitos, loops, como se dice mucho en inglés entonces, si uno estimula ciertas partes de ese circuito, hace que las otras neuronas que están vivas puedan compensar con la falta de la dopamina por la enfermedad. Esto es un excelente tratamiento. Año a año tenemos, esto depende de la tecnología. De hecho, yo soy el presidente de la Sociedad Argentina de Neuromodulación y la neuromodulación es la rama entre la medicina y la ingeniería, porque nosotros en quirófano estamos con bioingenieros. De hecho, esta tarde vamos a dar una charla con bioingenieros sobre esto. Bastante moderna, bastante apasionante y que la verdad que no, no tiene techo. Yo creo que dentro de lo que es la neurocirugía es la rama de la especialidad que no tiene techo, porque se está operando Alzheimer, se está operando depresión, se está operando distonía, un montón de enfermedades. Ahora, ¿ese sería como el paso final, el último recurso, digamos, hoy en día? Sí. ¿Hay pasos previos? Sí, por supuesto. Y quiero hacer dos aclaraciones. La base de todo tratamiento es lo no farmacológico. Algo que vos mencionabas, ejercicio mental. Lo que hablabas recién de que las personas mayores tienen que ocupar el cerebro. Ejercicio mental, ejercicio físico, una alimentación sana, el control del estrés, sociabilizar. Aprender cosas nuevas también, por ejemplo. Exactamente, un hobby, un idioma. Y el reposo adecuado. Esos seis pilares se tienen que hacer siempre. En realidad se tiene que hacer con Parkinson, sin Parkinson, todo lo que estamos acá, tenemos que hacer estas seis cosas. Esa es la base de todo tratamiento. ¿Ayuda a prevenir todo eso o no? No es una prevención, es una ayuda. Exactamente. La palabra prevenir todavía no la podemos utilizar en esta enfermedad, tal vez con los pesticidas. Pero eso es la base de cualquier cerebro saludable. Después el médico va a determinar, de acuerdo a la edad de aparición, si apareció joven o más adulto, qué estrategia farmacológica. Si eso falla o, mejor dicho, funciona bien. Generalmente el paciente es muy buen respondedor a la medicación. Sí. Pero tiene como una luna de miel, decimos. La medicación dura ciertos años o empieza a tener efectos secundarios, como algo que se llaman disquinesia, que son movimientos anormales. Ahí va candidato a cirugía. La cirugía es para el 30% del paciente enfermo. No, no es para todos. Y cambia mucho la calidad de vida a partir de esa cirugía. O sea, de alguna forma tiene una sobrevida interesante. Porque es algo crónico, claramente. La mejoría es, yo tengo video de pacientes nuestros operados, donde el paciente en el quirófano, porque se hace con el paciente despierto, está temblando y deja de temblar. De hecho, eso sí lo pueden googlear si quieren. Donde el paciente desaparece el temblor inmediatamente. Pero la enfermedad es progresiva. Esto no es curativo. Eso es muy importante porque hace unos años salió una noticia. Claro, paliativo. Mejora la calidad de vida del paciente. Que no es menor. Pero ¿y por qué no es para todos? Porque la mayoría de los pacientes tienen una excelente respuesta al tratamiento farmacológico y no les hace falta. Ah, perfecto. Este tipo de cirugía es para los pacientes más refractarios, más difíciles de manejo, donde el neurólogo clínico hizo todo y ya no respondió. Doctor, muchísimas gracias Fabián por venir. Un placer escucharte. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a usted. Justo hoy, qué bueno conocer un poco más, que nos ayudes a conocer un poco más del Parkinson. No, al contrario. Un día mundial dedicado a este programa. Exacto.